Realmente tenemos un equipo con mucho nombre, pero poco resolutivo. Acordaros de la mierda de temporada que me hizo Antonio Blanco. Vosotros seguiríais confiando en él, son 30 millones, ¿eh? ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! Ah, y podríamos fichar a un Isco o Coutinho ahora que nos falta un MCO bueno. Isco lo podríamos fichar por 16. Bufi, Coutinho 14, ¿eh? Vamos a intentar traernos a Coutinho por unos 10 millones, a ver qué pasa. El último... The Last Dance. The Last Dance de Coutinho. ¿The Last Dance? Nada, que no bajan de los 14 millones. ¿The Last Dance? 13 millones. ¡No se va ni pa' ti ni pa' mí! ¡Sí! ¡Sí! ¡El último dance! ¡Sí, señor, chaval! ¡Hostia, vaya sueldo! Vale, él pide ser clave, duración de dos años se la vamos a aceptar. No, se baja el sueldo. Sigue siendo demasiado, pero se lo baja. Se lo vamos a aceptar. ¡Coutinho, primer fichaje de el Victoria Colm! Voy a confiar un montón en este hijo de perra. Faltan tantas posiciones por cubrir que me da un poco de miedo. Por Ducure creo que vamos a ir ya. Tres añitos. Aceptan. ¡Bien! Ducure fichado. Bien, bien. 28 años. En realidad está en... En el mejor momento de su carrera, en teoría. Y a Odriozola ya le podemos fichar. Bien. Cláusula de rescisión le voy a aceptar 30 millones. Si lo estoy fichando gratis... ¿Y qué le doy ahora? ¿50? 45, va. Es que no creo que cobre mucho más, ¿no? Bien. 45, aceptaos. ¡Que no quiero fichar a Delanga! Coño, que no es un jugador que me guste. No va a jugar en banda y encima no... Es que no me gusta. ¡17 millones con 89 de media! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Por qué? 14 te doy. Coño. ¡No! ¿No? No creo. Sí, hombre, que vamos a fichar a uno de los mejores porteros de Europa por 14. Acepta tres años. No, cláusula de rescisión, no. Sin cláusula. Voy a quitarle la bonificación, que no me gusta. Dios mío, chaval. Dios mío, chaval. Dios mío, tíos. Pasamos de Nico y Karius a Ter Stegen. ¡Locura! ¡Locura! Y luego lo de Álava es que me parece interesantísimo. O sea, me parece muy barato para lo que puede aportar a un equipo todavía con la edad que tiene. Vale, pues... ¿Qué te parecería la increíble cifra de 12 millones y medio? Irrechazable. Irrechazable. ¿Qué te parecería la increíble cantidad de 13 millones y medio? 17. Vale. ¿Y qué te parecería la increíble cantidad de 14 y medio? Se lo van a pensar y me van a decir. 17 y medio, efectivamente. Vale, vamos con el siguiente. El primer partido, perdón. Primer partido. Aunque sea un poquillo por encima, a ver qué tal juegan mis chavales. Me sigue faltando un delantero centro. Top, 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 top. Me sigue faltando un delantero centro. Top, 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 top. Pero confío mucho en mis chicos, ¿eh? Creo que tenemos el mejor equipo que hemos tenido hasta ahora. ¡Vamos, Kou! ¡Vamos, Kou, tío! En el debut en liga, tío. Y contra el Frankfurt, que es un equipo top, ¿eh? Es un equipo de arriba el Frankfurt, ¿eh? Con el coladero que teníamos ahí atrás en la anterior temporada. Yo creo que es por Ter Stegen, ¿eh? Ponla. Lo de Kou. Lo de Kou. Lo de Kou. Historia aparte. Lo de Kou. Historia aparte. ¡Vamos, Onuachu! Balón por arriba, no falla. Vale, vamos a ir al resultado. 3 a 0, Koutinho, Koutinho y Onuachu. Ellos con la posesión y nosotros ganando. ¡Qué locura, tíos! ¡Qué locura, tíos! Vale, 14 millones. Antes hemos ofrecido 14 y medio. Sí, pero por 3 y medio. Es que Jorginho no le quiero en el equipo, es muy malo. Pero 3 y medio. No, es que 8 no, tío. Vale, 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 vale. Vale. Kaladzic, 37 millones. Creo que acaba de fichar por el Bérgamo, pero igualmente se lo podemos intentar quitar. Y Haller, 27. Pero Haller, con todos mis respetos, mide 1,90. Y Kaladzic, mide 2 metracos. Me mola más Kaladzic, ¿eh? Vamos a ver si me quisieran un intercambio por alguno de los que no... De los que me quiero pelar, como Antonio. 48 millones, estáis fumados de la cabeza, ¿o qué? Porque no puedo ofrecer al otro. Porque está en medio de una negociación, debe ser, ¿no? Hostia, y Ziyech. Nadie había pensado en Ziyech. Mira que Ziyech y 18 millones me parece ya mucho, ¿eh? Nada, 48 es innegociable. Es que no voy a... Me encantaría tener a Kaladzic, pero me parece un precio innegociable. Innegociable. O sea, no puedo entrar ahí a negociar con ese precio, tío. No tiene sentido. Han aceptado 5 millones y Jorginho. Esto sí que lo vamos a aceptar, ¿eh? Pide ser clave. Dos años de PM. 90.000. ¡Nice! Alaba es el centro que necesitábamos. El central que necesitábamos. Es el central que necesitábamos, Alaba. Aquí lo malo ahora es que va a tener que jugar Kroos. Es el único al que me quiero fumar. Pero si se va Kroos, obviamente, tendríamos que fichar a un medio. Venga, vamos a simular partido este. También vamos a verlo por encima. Yo creo que el Bayern nos tendría que... Nos tendría que pisotear bien pisoteados. ¡Choteados! ¡Wow! ¡No! ¡Fuera de juego, apitao! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza la Bundesmafia! ¡Árbitro, tiempo pasado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Wow! ¡Hombre! ¡Bien, señores! ¡Bien! Sacamos puntito de casa del Bayern de Múnich. Sueño con cosas grandes. Lo dejo ahí. ¿Se puede fichar a jugadores que son agentes libres en medio de...? Igual sí, ¿eh? Pero no sé si llegan al momento. Los agentes libres que se fichan en mitad de temporada, no sé si llegan al momento, ¿eh? ¡Bien! ¿Ves? ¡Ya está! ¡Tranquil! ¡Bien, casi! Luego les pillas a la contra la mínima. Pero mira, mira, mira la presión que me den. ¡Es increíble! Solo contra nosotros. Esto no os lo vais a esperar que el Colón lo haga contra el Bayern de Múnich. Es solo contra el Victoria Colón. Juegan su particular final de Champions. Su particular final de Champions la están jugando ahora mismo. Su particular final de Champions. Mirad cómo presionan. ¡Qué vergüenza! ¡Es una vergüenza, tío! Es que es una puta vergüenza cómo juegan este partido. Y luego son unos muertos. ¡Vamos! ¡Joder! Esto se remonta, tío. Nos va a ganar el Colón. ¡No creo! ¡Qué tronco! ¡Sí! ¡Ay, qué paradón! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas así! ¡No lo hagas, Richter! ¡No, por favor! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No hagas esto, Richter! ¡Mandando a mamar a todo Colonia! ¡No! ¡No me jodas que van a perder el único partido de la temporada que les importa! ¡No creo! ¡No! ¡Déjala! ¡Qué hijo de puta eres! ¡Qué hijo de puta eres! Siempre en todos los partidos lo mismo, tío. Y primer partido de Copa ahora, tíos. La Copa realmente me interesa. Porque ya sabéis que si en Liga no termina de ir bien la cosa, siempre podemos tirar un poco por ahí, ¿eh? El efecto en Simba. El puto efecto en Simba, tíos. ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! Por lo que sea, ¡da portería! ¡Por lo que sea! I don't speak, because if I speak, I'm in a big trouble. If I speak, I'm in a big trouble. Monsengladbach está ahora mismo cerrando... Está cerrando la zona Europa. No vamos a ir a Europa, chicos. Meteros ya en la cabeza que no vamos a ir a Europa. ¡Stuttgart! ¡No me jodáis! ¡Bien! Gol de Clefisch. ¡Bien! Atención que empieza el mercado de invierno, ¿eh? Empieza el mercado de invierno con una oferta por Richter de... 190 millones por el Tottenham. Seguirán llegando ofertas. Si no sois vosotros, será otro. A ver, ¿qué podemos aceptar aquí? Esto es una vergüenza. Lo que me estáis ofreciendo es una vergüenza. 300 millones, quiero rey. ¡Que no quiero jugadores! 295, venga, va. Tengo una oferta. Y ahora contra el Wolf, ¿por qué van primero? Nada, olvídate. Vamos. Coutinho, ha vuelto. ¡Va! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué golazo de todos, tío! ¡Va, tío! ¡Va, tío! Con estos imbéciles de mierda, tío. Es que este partido es de juzgado de guardia, tío. Es que este partido es para que alguien venga y lo vea, tío. Fuera de juego. Oye, pero por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, ya sabemos quién es el favorito de la Bundesliga para ganar, para ganar el trofeo, eh. Pobrecito. Uy, como ha bajado su balón. Y ahora me lo sube. Pero tú eres tonto, papi. Voy a fichar a Mendoza en la última hora de mercado. Me la pela. Me la pela, me la pela, me la pela. Jugador de la rotación me pide ser si no vale nada. Cinco años me pide. Es literalmente su sueño jugar aquí. Le voy a pagar 20.000. El doble que en el puto Colonia malo. ¡Sí! ¡Colonia! ¡Colonia! ¡Subiros aquí! ¡Subiros aquí! Y aún puedo hacer otro fichaje, va. ¿Me quedan cuántos millones? 15 o 20. Hostia, Neymar se podría venir gratis la temporada que viene. Espérate. Se podría venir gratis, Neymar. No creo. ¿Te imaginas que me acepta? ¿Importante? ¡Oh! ¡Neymar gratis la próxima temporada! Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Qué ficho, tíos? ¿A Isco? Isco sí que me da. ¿A un Isco sí que me da? Y podría jugar en el medio por los partidos que no puede jugar Kroos, eh. ¡Qué hambre! Entre el toquecito de Isco. ¿Sabéis lo que os quiero decir? La sabiduría de Kroos. El Mendoza, que es un chaval joven que viene a comérselo todo. Creo que estamos fichando lo ideal. Contra el Dortmund, señores. Van cuartos. Son los que marcan, si no me equivoco. ¿Cuántos equipos van a la Champions de Alemania? Cuatro, ¿no? Sí, porque uno, dos, tres, cuatro a Champions, quinto a Europa League y sexto a Conference. Van cuatro. Venga, va. Son los que marcan la Champions. A ver, soñar con la Champions yo creo que es soñar un poquito de más. Es que este partido no se acercaría tanto a Europa, tío. Y a las posiciones altas de Europa, que eso es top. Lo que no entiendo es que ellos con Haaland creo que ha pitado penalti. Creo que ha pitado penalti. Es una vergüenza. ¡Hijo de puta! ¡Fuera de juego! ¿Pero esto qué es? ¡Pero esto qué es! Nada, ahora Haaland es Dios, tío. Europa lejos otra vez. Jugamos contra Alerta de Berlín, que siempre nos ganan. Por la razón que sea, siempre nos gana Alerta de Berlín. Es nuestro equipo... O sea, bueno, dos a dos. Vamos a jugar un partido con Mendoza titular. Vamos a ver qué pasa. Un partido con Mendoza, va. Es que pudo a mi mierda. Hostia puta. Vale, para este partido sí que va a jugar Mendoza, eh. Para este partido Mendoza titular. Vamos a simularlo esto ya. Porque nosotros ya no pensábamos en el Colón. Pensábamos en Europa. Pero Mendoza titular. ¡Ay! Gol de Richter, tío. Cómo me hubiera encantado que fuera el puto gol de Mendoza, tío. Y Bayern, Múnich, ahora. Vale, vamos a meter a Magikisco en un partido como este por cross. Y vamos a volver a jugar con Mendoza. Aún así, la victoria ha sido por demasiado poco y ahora jugamos contra el Bayern de Múnich. Así que, bueno. ¿Qué están haciendo? ¿Un minuto de silencio? ¿Qué gol es este, tío? FIFA, por Dios. ¿Qué es esto? Hay que sumar de a tres, tío. En partidos así hay que sumar de a tres. Y no consigo hacerlo, tío. Ah, gol. No, es que este partido hay que ganarlo, tío. No, es que este partido hay que ganarlo, tíos. Vamos, Mendoza. ¡Vamos! ¡Vamos, Richter, va! Sí, sé, puede. ¡Oye! Venga, va, contra el Frankfurt, que contra estos ganamos al principio de temporada. Va, no me jodáis, tío, va. ¡Bien! ¡Rister, bien! Vale, estamos empatados a puntos con el Leverkusen. Bien, bien, bien. Estamos en Conference League, pero creo que, lo que os decía antes, si no ganara el Hoffenheim la Copa, es casi seguro que estamos en Europa League, porque uno de los de Copa del Rey ocupa la posición de Europa League. Hay que ganarlo todo, y este, el que más. Paseo, ¿no? ¡Vamos! ¡Mendoza! 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 Venga, va Venga, va, tíos Va, va, va Si ganamos este partido estamos a un punto de la Europa League Venga, va Bueno, tío, ya empezamos Hay que acabarlo, por favor Vamos Empate a uno al final del partido Le he dado sin querer, tío Hay que ganar los tres, eh Si no, no estaremos en Europa Si se empata este partido o se pierde, obviamente Estamos fuera, yo creo Venga, hombre, chuparla ya Estos pedazos de pringados se han perdido El Erta Berlin contra el Wolfsburg Vale, lo entiendo Y el Freiburg contra el Bayern Vale Los siguientes partidos son Creo que en Alemania Solo se tienen en cuenta la diferencia de goles Dejadlo, ya está muerto Y a ver qué ha hecho el Erta ¡Ha empatado! Esto quiere decir que si el próximo partido lo ganamos, señoras y señores Aparte de que nos quedaríamos a un punto de Champions Que es una rabia, pero bueno, está bien Estamos en Europa League asegurado ¡Vamos, señores! ¡Nos jugamos todo aquí! ¡Concentración, va! ¡Gol! ¡Se levanta como un resorte entre los defensas! ¡Cabecea dentro de las mallas! ¡Gol de Richter! ¡Gol! ¡Yo lo soñé! ¡Y ya está aquí! ¡El victoria al Europa League! ¡Suena esto en el estadio! ¡Qué locura! ¡Venga, va! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡KAL! Un gol que permite soñar. ¡Sí! ¡Sí! ¡KAL! 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 ¡Historia! 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 El Victoria con desequipo de grupo. Yo estuve aquí, señores. ¡Qué gol de Coutinho! ¡Qué gol!